Música Soy el águila de fuego, yo soy la misma de ayer Si me perdiera mañana, no me dejéis de querer En el fuego de un mal sueño, veo mis alas arder A otra vida y a otro empeño, yo me siento renacer La luna se va escondiendo que vendrá el nuevo día Triste la luna me envía con su adiós un amor Soy el águila de fuego, por el día soy mujer ¿Dónde está mi pensamiento? Ni lo entiendo, ni lo sé Sueños de mujer, sueños de mujer Que llenarán mi vida entera Música Música Que emoción singular, las fiestas del reino tendrán donde estar Música Su esplendor sin rival, en el mundo entero se recordará Música Hoy taringe agradecida, no olvidará ya en la vida Música La fiesta que queda en la memoria de toda la nación Siento renacer en mi tu amor, al saber que volverás Música Cuando vengas a mi lado al fin, buscaré en tu mirar Música El inmenso consuelo de sentirme junto a ti Y al llegar te diré, mírame Y al mirarme dirás, quiéreme Y mis ojos dirán, bésame Que tus besos me harán loca decir Si tu amor es verdad Mírame, para hacerme soñar Mírame, para hacerme feliz Mírame, si me quieres matar Mírame Vespa, vespa A mi me gusta, me gusta la vespa Vespa, vespa A mi me gusta, me gusta la vespa Ya no me asusto y me gusta A mi me gusta correr Y me parece bonita En la vespa, en la vespa una mujer Si una mujer elegante quiere subir Debe llevar el volante Y a todos debe decir Vespa, vespa A mi me gusta, me gusta la vespa Vespa, vespa A mi me gusta, me gusta la vespa La Polcaca, la Polcaca La Polcaca, la Polcaca Que vino de Polonia por Ferrocarril La Polcaca, la Polcaca La baila todo el mundo desde el mes de abril La Polcaca, la Polcaca La Polcaca, la Polcaca La Polcaca, la Polcaca La Polcaca, la Polcaca Somos cantores de la tierra lusitana Traemos canciones de los aires y del mar Vamos llenando los balcones y ventanas De melodías de la antigua Portugal O por torriega el vino rojo las laderas De flores rojas va cubierto el litoral Verde es el tajo, verde son sus dos liberas Los dos colores de la enseña nacional Porque tu tierra toda es un encanto Porque, ¿por qué se maravilla quien te ve? Ay, Portugal, ¿por qué te quiero tanto? Porque, ¿por qué te envidian todos? Ay, ¿por qué? ¿Será que tus mujeres son hermosas? ¿Será, será que el vino alegra el corazón? ¿Será que huele bien tus lindas rosas? ¿Será, será que estás bañada por el sol? ¿Por qué tu tierra toda es un encanto? ¿Por qué, por qué se maravilla quien te ve? Ay, Portugal, ¿por qué te quiero tanto? ¿Por qué, por qué te envidian todos? Ay, ¿por qué? ¿Será que tus mujeres son hermosas? ¿Será, será que el vino alegra el corazón? ¿Será que cuenten bien tus lindas rosas? ¿Será, será que estás bañada por el sol? Espuma de plata parece su mar Y sus caracolas dañan su cantar Laten sus sirenas como un corazón De tanto que saben amar Yo quiero vivir en esta ciudad Yo quiero vivir y gozar Yo quiero sentir en mi piel su sol Como si fuera el amor Capri es una novia que se enamoró Y que a los amantes les dice que sí Porque es una tierra llena de pasión Y de sensualidad, Capri Oígame No me oculte nada, nada Dígame Y saldrás de la portada Y dirí usted Que le voy a interviuar La verdad Aunque alguno no resista Para un periodista será primordial Pichi, es el chulo que castiga del portillo a la arganzuela y es que no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor Pichi, pero yo que me administro cuando alguna se me duela como no suerte la tela, los morras las suministro y adicando las candela yo soy un fragela Pichi, es el chulo que castiga del portillo a la arganzuela porque no hay una chicuela que no quiera ser su amiga porque es su... Pichi, no reparo en sacrificio las educo y estructuro y las hago luego un duro pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un señor Pichi, con Don Mix, con Charlo, con Raquel ¡Ay, Manuela, te vas a arruinar! Es natural Anda y deja de tanto soñar Es mejor que el taller deslanzar Tienes, Manuela, deslanzar toda la clientela Es mucha tela la que en el cine gasta la Manuela ¡Anda, Manuela, dedícate lo mismo que tu abuela a planchar! Y así no me dirán, llamándome Gil, que soy la Greta Garbo en Chamberí ¡Tipos a mí! ¡Tipos a mí! Las majas españolas llevan por dentro, llevan por dentro unos cascabelitos, cascabeleros de finos son y su repique suena con alegría, con alegría prendiéndose risueños en las alidas del corazón ¡Ay, Manuela, Manoli, ni que sí, ni que no, ni que no, ni que sí! ¡Ay, ven aquí, que te diga yo, ven aquí, que me digas tú, ni que sí, ni que no! Cariño, ay, se entraña En tus ojitos me quiero ver Yo soy la novia de España Mi vida para tu querer Cariño, ay, se entraña A nadie diera el amor que a mí Porque yo soy aquí la novia de España ¡Ay, se entraña de España para mí! La provincia sevillana va las calles recorriendo En sus ojos la esperanza y en sus labios la sonrisa Lleva perfumes del parque de María Luisa Claveles de España Claveles de España Claveles y alegría Como claveles Tienes cantores y alegría De la loca primorosa Y una cosita garbosa Que muriendo está de amor Son Barcelona y Sevilla Dos ciudades soberanas La alegría y el trabajo Montserrat y la giralda Triana Triana, el paralelo La vacarena Las ramblas Las ramblas El vino La coreneta La saeta La sardana La sardana A Jesús del gran poder Le he pedido de rodillas Que cuando me muera me entierren Que cuando me muera me entierren En Barcelona o en Sevilla Andaluzas, catalanas Mujeres de almorravía Orgullo de Cataluña Orgullo de Andalucía Por chatera valenciana Los bosques de los pies serena En su boca color grana Orgullo de Andaluzas, catalana Hoy por ella nos va a quedar sin querer Con chatera valenciana Con su casa de la bebida Que al principio da la vida Y enseguida da más ganas de beber Y todos me llengan A ver, facialitas De mi niña guapa Y un día tú me rata Y un rico quiero dar Yo me deviento Pero vamos por acá Le he pedido de codis Debo de Andaluzas Y dehová Inseñor Debo de Andaluzas Debo ¡Gracias! ¡Gracias! Más que reina, dueña del emperador No te ocurre en cualquier parte Que un hombre con solo verte pueda darte así Porque para enamorarte No olvides que ese hombre tuvo que ser de Madrid La ciudad de los amantes Los hombres y las mujeres debieran venir Porque el Madrid de ahora y antes Nunca se puede morir Amor, amor, te quiero así, te quiero así Viva Madrid Madre, Madre, que es un edén Por eso yo te quiero bien Viva Madrid Porque esos ojos hay de mí Me contestarán con un sí Viva Madrid Si me miraras ¡Ay, Chay! Me iba a morir Si me miraras Me iba a morir Viva Madrid Madre, que es un edificio